Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de... Falgay. ¿Cómo se llamó? Falgay. No, le pusieron Profesión Peligro. Profesión Peligro. Vamos a vuelta, vamos a vuelta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de... Falgay o Profesión Peligro, como le pusieron acá en Argentina, sino también El Especialista. Sí, estábamos viendo que en España le pusieron El Especialista. La nueva película de Ryan Gosling, podríamos decir. Podríamos decir que es una película, es una comedia romántica de acción. Es muy prometedora y la verdad que cumple. Sí, cuento un poquito de qué va. El doble de acción, Colt Sivers, sufre una lesión en la espalda, abandona la profesión, pero regresa para participar de una película que dirige una mujer de la que él está enamorado. Que este es el personaje de Milly Blunt. Claro, que ellos se habían conocido trabajando, ella era camarógrafa, el doble de riesgo. Y ahí empieza su historia de amor, pero él tiene como un momento medio como que, no sé, fracasa. Tiene esa caída que para el doble de riesgo es un montón. Y vuelve a estar en carrera cuando ella dirige una película de acción. Claro, lo que nos cuentan al principio es esto, que hay una relación entre él y ella, que ella era camarógrafa al principio, no era directora. Y él tiene un accidente, que después nos enteramos, ya vamos a hablar con spoilers, obviamente. Sí, no, no, ya, ya, ya. Bueno, él tiene un accidente y a medida que después de tener ese accidente, él abandona la profesión que es ser doble de riesgo, como se dice acá. Claro. Hay algo como que plantea la película que es interesante, que es que es el cine dentro del cine. Se centra como en este rol, que son los dobles de riesgo, que quizás no tienen como más sus historias narradas. Y narra la historia de este protagonista, que es un doble de riesgo. Y habla un poco también de la construcción del cine de acción desde la película misma, lo cual está muy bueno. Y después la película también tiene cosas, chistes muy buenos, que se parodia a sí misma. Entonces eso me pareció como bastante divertido. Es importante hablarle al director, que es David Leitch, que hizo otras películas como Bullet Train, que es una que está con Brad Pitt. Después estuvo en John Wick, no me acuerdo si en la 1 o en la 2. Y también hizo Hobbs and Shabb, que es una de las, una película extraña que salió de Rápido y Furioso. Sí, bueno, eso también está bueno, que es que dentro de la película se nombran diferentes películas de acción muy importantes, como que se habla del cine o de referentes de acción, de películas de acción dentro de la película, que lo hace también como muy real, más allá de que plantean problemas que la misma película está teniendo. Ah, de hecho, en eso que decís ahora me acuerdo que escuché que en un momento nombran a Tom Cruise. Y esta película estaba, la intención era, en un momento nombran a Tom Cruise y se decía que esta película la querían hacer hace un tiempo y el protagonista iba a ser Tom Cruise. También hay como esos chistes escondidos. Como internos que son re divertidos para el espectador, o sea, nos encantan esas cosas. Y la película creo que de las tres cosas que dijimos, comedia, acción, romántica, funciona de los tres lugares, ¿no? Es efectiva, funciona de los tres lugares, tiene muy buen ritmo, la trama es muy inteligente, divertida y desopilante a la vez, como, bueno, ya entrando en una zona un poquito más de spoiler, al final cuando él vuelve a trabajar como doble de riesgo, había sido convocado por la representante, la productora, del protagonista, digamos, de a quien él hace esa acción, y el interés de haberlo llamado tenía que ver con poder resolver un caso de crimen de este protagonista. O sea, digo, es dicho así muy, lo más escueto posible para no espoilear tanto. Sí, y la productora, viendo el personaje de la productora, yo decía que esta chica me suena reconocida, se llama, acá estoy leyendo el nombre, Hannah Waddingham, y es uno de los personajes principales de Ted Lasso, por eso no decía, ¿dónde la tengo? Pero claro, ella en la vida real es rubia, que tiene otro color de pelo, está un poco cambiada, entonces me corrieron y después me di cuenta que es ella. Sí, que también cumplen como una especie de rol, ¿viste? Como el villano es re villano, ella encarna lo que estaría mal, lo políticamente incorrecto y todo eso, y son re estereotipados las personas que hacen ese sentido. Ellos que están enamorados, están re enamorados, como que hay algo de lo efectivo también que está muy puesto en ir a fondo con los estereotipos. De decir, bueno, si va a ser comedia romántica, que sea a fondo. Si vamos a hacer acción, que sea a fondo estas secuencias de acción. Y si vamos a hablar del cine dentro del cine, lo vamos a hacer explícito. Hay momentos como muy concretos que están muy buenos. Pero lo interesante es que todas estas cosas funcionan. Cada chiste puesto, de hecho hay una secuencia muy divertida de cuando a él lo drogan y ve unicornios y dividen la pantalla y empieza a hacer todo en paralelismo con lo que le empieza a pasar a ella. Que también le pasa a la película, que en un momento ellos empiezan a discutir de cómo va a avanzar la película que en la ficción están construyendo. Sí. Porque presenta muchos problemas para el final. Y los problemas que te están presentando dentro de esa película también te hacen preguntarte cómo es que va a tener un final porque también presenta un montón de problemas. Claro. Es como el meta, el meta, el meta del lenguaje. Y ella dice, no, estoy pensando en que quizás lo resuelva de esta manera y se empieza a resolver de esa manera dentro de lo que vos estás viendo, lo cual es fantástico. Y de hecho, una de las secuencias que a mí más me gustó es la del karaoke. Toda una secuencia de cómo ella está cantando y cómo él está, bueno, tratando de sobrellevar un momento con unos malos que lo persiguen en un camión. Y es también, hay todo un montaje, secuencia con una canción de Phil Collins. Hermosa. Que fue espectacular. Que cantan de repente. Claro. Así que esas son dos de mis secuencias favoritas. Y el final está muy bien también. Sí. A mí, mi secuencia favorita tiene que ver más con el final, que es como lo que yo dije, me dieron todo lo que quería. Que se enamoren, que se maten y que haya explosiones. Como una explosión, todo el mundo piensa que le pasó algo al protagonista. Al final es obvio que no. Y la forma en la cual lo resuelven para que, digamos, no caiga la culpa en Ryan Gosling, digamos, sino en quien, verdad, que lo quieren inculpar. Decía que la última secuencia sobre el final, donde tienen la confesión y tienen como que ahí en un momento la pierden. Esa parte, en un momento, en el helicóptero, se me hizo un poco densa. Fue como, bueno, ya está. Ah, sí, es verdad lo que, ahí me acordé, es como un final dentro, como que tiene como varios finales. Sí, como varios remates del final y es como, bueno, en un momento fue como, che, ya está, ya me dieron todo, cumplan. Claro. Igual está muy bien y está muy buena. Sí. Hay mucho, en el final, más que nada, homenaje a todos los dobles de riesgo, como... Sí, ya cuando termina la película, en la parte de los créditos, en vez de darte una escena post-créditos, te muestran todos los dobles de riesgo que trabajaron en esa película. Claro, los reales. Y de hecho, había leído que en la película, viste, cuando vuelca el auto, que da como ocho giros, es como un récord. Como me estabas contando que fue un récord. Claro, el momento del final, no es el momento del final, es medio las primeras, unas primeras piruetas que él tiene cuando retorna a la película, que es que el auto vuelca como ocho veces y que después esto también se ve en los créditos, con el doble de riesgo real. Fue como un récord Guinness de que nunca hiciera un auto que volcara de como ocho trompos, por decirlo de alguna manera. Nada, lo cual es espectacular que en la misma película cumplan un récord de acción. No, y lo interesante ahí es que yo tuve todo el tiempo la duda de si Ryan hacía realmente sus escenas de acción o no, sabiendo que era muy probable que no, pero había algo como de la redención que tenía esta película respecto a ese rol, que uno dice, ah bueno, quizás por lo menos algunas cosas y no, sobre el final están todos los dobles de riesgo que ocuparon su lugar, digamos. Claro, sí, sí, aparte no son, yo sé que Tom Cruise a veces hace cosas que son un poco locas, pero esto también hace algunas que esto del auto, si lo metes a Ryan Gosling ahí capaz que no la cuenta. La secuencia en la mitad de la película en la que ella está en el karaoke y él está tratando de resolver algo es espectacular. Es como un camión en el medio de la calle, nada, secuencia. En el volquete, vamos. Y necesita conservarle un celular porque es importante, en el medio de eso hay un perro que a través de una... No, es como espectacular. Y sale volando, digo, por todas partes. Sí. En sí, la película es súper recomendable, súper divertida. De hecho, es una película que la podés empezar a ver tarde y no te vas a dormir. No, no, en mi caso yo estaba muy enferma cuando estaba viendo y salí y dije, ah, qué bien, como que me activó, me dio vitalidad. Es muy buena película, realmente. Sí, súper recomendable, así que bueno, eso, véanla. Y pongan me gusta al canal. Nos vemos, chau chis.